Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Frase de San Agustín, uno de los conversos más reconocidos. Todos tenemos una historia y nuestro testimonio puede ser una herramienta que Dios use con nuestro prójimo. Es ser luz en medio de las tinieblas, es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída, es una obra de fe, esperanza y caridad por nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad para dejar de ser huérfanos en este peregrinar y ser hijos de Dios. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversiones para el canal de Mater Fátima. Y en esta ocasión tenemos a Aida Ardavín. Este gran testimonio que nos va a dar Aida, de Conversión, ya que ella pasó del ateísmo y después estuvo en todo esto de la brujería, magia negra y la no santa muerte. Y bueno, creo que va a ser un testimonio bastante impactante y que va a traer buenos frutos, pues nos ha costado mucho trabajo la conexión. Aida se ha terminado conectando ahora mediante el teléfono. Entonces, bueno, les invitamos a que se suscriban, compartan, dejen un comentario de caridad para que este video llegue a más almas, que seguro va a traer muchas conversiones ya que Aida estuvo en caminos donde muchas personas lamentablemente no saben que es algo gravísimo. Aida, muchísimas gracias por compartirnos, por esta valentía de compartirnos tu testimonio y gracias por estar. Muy buenas tardes a todos. Así como ya lo dijo Monse, bueno, mi nombre es Aida Ardavín. Y ah, caray, cómo estamos batallando para poder conectarnos. Todo se descompuso, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Gracias a Dios que nos permite conectarnos. Pues mira, vamos a conectar, vamos a consagrar este video al corazón sagrado de Jesús y al corazón inmaculado de María, que consagremos este video para que dé los mayores frutos mediante una oración. ¿Vale, Aida? Perfecto. In nomine Patris, et Filii, Espíritu Sancti, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc enti noramortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, Espíritu Sancti. Amén. Y bueno, Aida, bueno, a todos los que a veces llegan a, si eres nuevo en este canal y llegas a preguntar, oye, ¿por qué están rezando en latín? Bueno, en latín es un sacramental, es el idioma oficial de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, y como poderoso sacramental, bueno, nos ayuda a protegernos del maligno, que el maligno odia el latín. ¿Verdad, Aida? Efectivamente, efectivamente, yo no lo entendía mucho, pero tiemblan y huyen cuando uno empieza a orar en latín. Esa es una parte que a veces uno no la entiende, y tampoco entiende, no nada más algunos sacramentales que se nos hacen, como, ay, ¿por qué vas a utilizar agua bendita y todo? Y al contrario, nosotros católicos, creyentes, cristianos, debemos de utilizar todas las armas, así como en otros mundos oscuros también se utilizan tantas. Esta, que aquí se ve, nuestra arma de las católicos más poderosa es este Santo Rosario, que nos lleva a la guerra con María Santísima, que nos hace que seamos hombres diferentes. Y bueno, así, me dejo llevar por el Espíritu Santo para que la hable a través, ¿verdad? Ya me presentaban, este, ¿tienes alguna pregunta? Aida, pues, yo creo que cuéntanos un poco de tu vida, cómo fue tu infancia, si naciste en cuna católica, cómo fue tu adolescencia, en qué momento empezaste a alejarte cada vez más, o qué pasó de ti, cuéntanos. Nunca hubo catolicismo en mi familia, todos están desbalagados, este, vengo proveniente de una familia libanesa, por el Ardabín, este, en mi familia no es nadie, sino cada uno en distintas cosas, pero todos en, ahora ya en la nueva era, pero en aquel entonces, que, pues, había otras cosas también, otras modalidades, en las cuales, te pones donde no hay ninguna parte de Dios, Dios no existe y yo no conocía, en mi niñez no sabía nada de nada de Dios, ni Jesús, ni la Virgen, ni nada, ¿no? O sea, crecí como un animalito, que va ahí, nada más ahí. Sí, sí me es importante decir que unos niños donde vivíamos iban al catecismo y nos mandaron al catecismo, bueno, nos escapábamos al catecismo, ¿no? Tenía una abuelita que ella sí, ella sí rezaba y de repente, con cinco añitos, el señor, desde ese entonces me llamó a tomar su caricia, porque nos aprendimos todo, ¿no? Y dijeron, quiero que hagan la primera comunión, pero no la hicimos con aquella conocimiento, estábamos muy pequeñas, mi hermana y yo, y pues yo tenía cinco años, ¿no? Entonces, pero por primera vez ahí fue cuando la hostia santísima, el santísimo sacramento, este, lo probé por primera vez, ¿no? No le di la importancia de vida a lo mejor, porque no conocía, había una ignorancia completa y total en mi familia, donde pues había una vida sin Dios. Siempre estuve muy sola, fue una niña que se divertía, pero fue una niña muy agresiva y muy solitaria, y ya cuando estaba en mi adolescencia, sufría mucho de soledad, había una soledad interna y un vacío tan grande, tan grande, que desde ahí a partir de que tengo uso de razón y hasta mucho tiempo después intenté el suicidio, porque no le veía una razón a mi vida, pero Dios no quería eso para mí, Él quería otra cosa, y me tenía para una misión muy especial, para algo que Él quería en mi vida. Entonces, este, pues no, no hubo en los intentos, este, me arrojé a los 16 años a unas avenidas para que me apachurraron y nadie me apachuró, pasaron los carros a un lado y no me pasó nada, para gloria de Dios, ¿no? Y así, este, conocí a mi esposo, soy una persona que ahorita tiene, voy a cumplir 20 años sola, mi esposo me abandonó, y en ese entonces conocí a mi esposo y él era totalmente católico, él era de una familia 100% católica y creyente, y algo que me encantaría compartirles es que no creemos que el rosario cambia vidas y creemos que es una oración antigua que solo las hacen para los velorios o las hacen las abuelitas y estamos muy, muy equivocados. El rosario, porque eso fue lo que, con lo cual yo me convertí, sinceramente, es un arma que tiene mucho poder, el rogar a la madre, por alguna causa, a todos los que me escuchan, rogarle con fe y repetir esas aves marías, yo creo que te da, incluso cuando decían que mil aves marías en latín para detener una guerra, si realmente supiéramos la importancia que tiene el santo rosario en nuestras vidas, y el poder de nuestra madre, porque muchos que están en otros sectarismos donde no tienen madre, así literal, no se dan cuenta de que tener esta madre como intercesora, es cierto que es el terror de los demonios, ya avanzados en interiorizándonos en lo que es el sectarismo, ya verán por qué, porque se los digo, ¿no? Y para muchos católicos, que muchas de las veces nos decimos católicos creyentes, estamos viviendo en una ignorancia completa y total en cuanto a muchas cosas, entonces, regresando a la parte que estoy haciendo la historia, me casé con mi esposo mucho, muy enamorada, porque él era todo lo contrario a lo que yo nunca había tenido, era un hombre muy bueno, pero pues es que era de María, que podíamos esperar, cuando estás con María verdaderamente de corazón, no puedes ser un hombre mal, mujer o hombre, y durante siete años exactamente, mi suegra hizo mucha oración por mí, ella rezaba diario, ella era de la Legión de María, y cada que veía yo mi comportamiento, porque yo era grosera, déspota, cuando está uno en el mundo de la oscuridad y cuando uno no cree en nada, pues la verdad es que estás sin Dios y tienes todos los efectos y tienes todos los pecados, los siete pecados capitales. Y mi suegra siempre era amable y tenía la mirada de María y siempre me decía, algún día vas a cambiar, toda la vida con el rosario en mano, algún día vas a ser una mujer extraordinaria, y le decía, sí, cómo no, tú vas a ser de las filas de María, y alguna vez vas a propagar el rosario, vas a ser legionaria, y me burlé mucho de ella, me burlaba mucho. Y resulta que sucede que lleva siete años ella pidiendo por mí, cuando en una ocasión mi matrimonio estaba sufriendo una crisis muy fuerte, teníamos siete años de casados, y cuando él trataba mucho, mi esposo, de que rezáramos juntos, yo siempre me negaba, siempre había otras prioridades, y siempre hacia un lado, como todos lo hacemos. Ahora ya hay muchas distracciones mucho más fuertes, que es las redes sociales, el Face y todo eso, donde nos abren los ojos incluso a los niños, ya es una apertura grandísima, antes no lo había. Entonces, siempre ponía excusas para no rezar el rosario. Y así, ¿y cómo llego a este primer encuentro con Jesús vivo, que quiere tocar mi vida y cambiarla completamente? ¿Cómo es que llego? Bueno, tenía como exactamente 27 años, y de repente, pues, estaba sola en la casa, mis hijos, tenía dos niños, tengo cinco hijos, y para la gloria de Dios, y tenía esos dos, y mi suegra se los llevó a otro estado a Acapulco, y yo estaba sola, tenía un mes sola. Entonces, ah, pero bueno, estaba practicando, pues, la magia, en todo su esplendor, y todo lo que había que hacer, que disque para que mi esposo volviera y tenerlo aquí y todo. Igual, mentiras, este, llego a este momento porque, ahorita me voy a retroceder un poco, pero llego al momento este, porque es como conforme me voy acordando, perdón de no llevar la secuencia así, tal como tendría que ir. Y abro las llaves del gas para suicidarme completamente. Y ya está inundado de gas el hogar, y toca alguien a mi puerta, y nunca tenía yo amistades, era una mujer sola, solitaria, ermitaña, grosera, y llegan dos hermanitas a mi hogar, y me dicen, anda de visita, aquí está, ¿se ve perfecto? Sí. Se introduce ella en mi hogar, con todo y el gas, esta imagen, y dicen, anda de visita, ¿se la podemos dejar? Y pues yo les dije, no, un rotundo no, pero ¿qué creen? Que ella se quería introducir en mi vida, la metieron, y la pusieron ahí. Entonces yo carecía de una formación eclesiástica, no sabía ni quién era, ni idea tenía, entonces me dijeron, es la madre de Dios. ¿Y quién es ese que trae? Pues es Jesús, ajá. Entonces la metieron, me dijeron, huele mucho a gas, entonces cerré las llaves del gas. Y se retiraron, nunca las volví a ver, de hecho, ni siquiera fueron a ninguna otra casa, no eran, ni siquiera eran, o sea, no tocaron en ningún otro lado más que en mi casa. Y yo dije, ah, sí, y la vi, pero cruzamos, miramos. Ahora hay un canto de María que dice, María, mírame, ¿no? Porque yo canto. y creo que ahí empezó a quitarse ese olor de los humos, de incendiar las cosas, de la magia negra, y yo era muy ignorante, empezó a inundarse mi hogar de rosas, un aroma de rosas, total, pero en ese entonces yo era muy ignorante de las cosas de Dios y no sabía ni qué sucedía. y me dejaron la invitación para ir a un retiro y me dijeron, hay un Cristo vivo, un Jesús que resucitó para darte vida. Y yo me sentía tan sola, tan triste, que uno busca alternativas, uno busca cosas para que la felicidad la buscas por todos los lugares equivocados. y entonces dije, bueno, pues no, no hay nada que perder, pues entonces me voy a ir al retiro. Pero antes de que pase esa parte del retiro, yo tenía 12 años cuando me fui de la casa a mi mamá porque era un hogar insoportable, me golpeaban mucho, me golpeaban terriblemente mi perrastro y me fui a casa de unos tíos y ahí es donde practicaban muchas cosas. y en casa creo que casi el 98% de la familia abortamos y muchos de esos abortos se utilizaban para el Halloween que ahora soy propagadora de reparación en esas fechas porque hay tanta aberración. Entonces en mis 12 años que yo tenía había dos cuartos contiguos a mí y ahí es donde ellos estaban, pues no me invitaban tanto porque yo estaba muy niña pero era después de la medianoche casi pegando a las 3 de la mañana, ¿no? y ahí fue donde yo inicia con ellos y empezamos prácticas terribles y yo me acuerdo que cuando yo ya me quitaba con ellos una muchacha en la secundaria me regaló una estampita chiquita del ángel del mi guarda y me dijo este es el ángel de tu guarda y decían pues desconocía quién era nadie y yo me acuerdo que de repente me llenaba de un miedo terrible en la noche pues nos dormíamos como a las 4 de la mañana más de las 4 si es que te podías dormir y yo agarraba y me ponía me tapaba con una cobija y me daba mucho miedo no entendía ese miedo y agarraba la imagen del ángel de mi guarda no sabía rezar nada pero la agarraba y el solo agarrarla me iba calmando poco a poco poco a poco hasta que ya entonces decidía ya no querer participar en muchas cosas porque después terminaba con un miedo terrible ellos no pero yo sí quizá porque estaba marcada de la mano de Dios así fue como fue la primera parte dejé un tiempo empezamos a practicar 12 años dejé un tiempo hasta después de que estaba a los 27 y me fui al retiro y ahí conocí a ese Jesús de amor ni siquiera sabía por qué estaba en la cruz y ahí renuncié en ese primer encuentro en un tema que nos decían en donde todos los que y me gustaría mucho leer la palabra de Dios en Deuteronomio en el capítulo 18 y en el versículo 10 para gloria de nuestro Señor Jesucristo porque muchas veces dicen que no dicen la Biblia que no debemos ir con adivinaciones que no dicen la Biblia que si me van a leer café no pasa absolutamente nada que no dicen la Biblia que solo voy a que me lea las cartas y que no sucede nada aquí a lo mejor no dice que sucede nada pero sí nos deja muy claro que esas cosas son abominables ante los ojos de Dios entonces estamos en Deuteronomio 18 10 y dice así no debe de haber de ti ninguno que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija ningún adivino ninguno dedicado a los sortilegios o la magia ni encantadores ni consultores de oráculos ni zafores ni hechiceros ni gente que consulte a los muertos porque todo aquel que se dedique a estas prácticas hace una cosa abominable ante los ojos de Dios y el Señor tu Dios te arrojará delante de ti por todas a todas las naciones o sea a todos aquellos hermanitos que me están escuchando que les que les estaba comentando que dicen que no pasa el maligno te muestra todo lo hermoso al principio y alguna vez me preguntaban por qué a los que estamos en el camino de Dios nos va mal y por qué a todos los que están en el otro lado les va bien y eso no es verdad porque todos los que están en el otro lado en la oscuridad pasa un tiempo en el que estás bien el otro te muestra los caminos preciosos y en el trabajo te va muy bien y de repente ganas mucho dinero y todo pero llega un momento en que se cobra y siete de tus generaciones van a pagar atrás de ti por todo por todo esto porque así como el Señor bendice a tus generaciones el otro también se cobra todo lo que te todo lo que estás nunca estás del todo bien estás bien un tiempo pero hay un momento en que te lanza y te arrastra y eso lo vi y lo viví en carne propia y no todo está bien empieza a cobrarse en enfermedades en hijos en no nada más en los descendientes propios de la primera generación sino en toda tu familia que se empieza a involucrar donde empiezan a nacer con deformaciones y tú no te explicas qué sucede y qué pasa pero nadie le echa la culpa que fue por lo que yo practiqué pero sin embargo el otro aunque hayas dicho que solamente una vez jugaste a la guija por pura curiosidad el otro te atrapa y muchas veces por eso es que traemos las cadenas generacionales y no nos damos cuenta por qué se repiten los pecados de generación en generación y en en el parte mía había cadenas fuertísimas de aborto como ya lo nombré cadenas de fornicación de sexo un sexo desenfrenado porque en este caso en casa nadie está casado nadie tiene un sacramento no bautizan a los niños eso en una ignorancia completa y total porque el hacernos hijos de Dios semejantes a él porque él no nada más dio ese amor por nosotros sino el sentirme hija de Dios me hace diferente el recibir aquel sacramento del bautismo que muchos por ignorancia no les quieren dar a sus hijos y dicen que no que así se mueran y demás el sacramento del bautismo tiene una importancia y una relevancia porque te hace hijo de Dios te sella y quita y conste que el Señor me está guiando a través del Espíritu Santo hablarles a ustedes te quita lo que es el pecado original con el que nuestros padres perdieron aquella amistad con Dios y el bautismo te hace te hace en una libertad y te hace ser profeta sacerdote rey y yo como voy a ser reina yo para nada y ahora me siento una reina para Cristo en ese en ese ¿tienes alguna pregunta? no, continúa continúa estás fluyendo en ese primer retiro donde yo donde era de tres días y y dijeron alguien que tenga arréglense vístanse de blanco y yo me senté de una suciedad fatal porque yo no me creía a sí misma que el Señor podía perdonarme todos los pecados pasé años en creerme porque el ocultismo te hace que tengas una ceguera total una oscuridad de la que el otro dice ¿qué? ¿qué quieres salir? no, te jala todavía más y te jala con pruebas terribles terribles que viví para ver si es cierto que te vas a acercar a Dios entonces ese velo que te pone completito no me hacía mirar y te hace que tú te culpes ahí están las cadenas generacionales de las cuales hablo y te culpes de todo y no te perdones ni siquiera a ti misma tarde años en perdonarme en creerme que Dios me amaba el ocultismo te jala tanto a una oscuridad total que no puedes creer ni siquiera que Dios dio la vida por ti ni que te ama no aceptas ese amor porque en la oscuridad todo es odio es todo lo que te separa de la amistad de Dios nadie es amiga tuya y todos te ven como enemiga hay soberbia hay envidia no no te pueden ver como en este campo del amor de Dios que nos vemos como hermanos y como hijos de Dios hijos del altísimo en aquella oscuridad no te hace que te percates que estás en pecado y ni siquiera vamos a hablar de los pecados mortales sino de cualquier tipo de pecado que tú cometes constante cada minuto con tu boca con tus ojos viví muchos años bajo la influencia del maligno sin darme cuenta con ese velo oscuro que él mismo pone para que uno no pueda ver más allá que uno puede tener esa libertad uno está como los elefantes de los círculos de los circos amarrado en cadenas y cuando le quitas uno está en el ocultismo así estás amarrado tanto que no puedes ver una luz para tu vida porque estás en la oscuridad y estás como ese elefante amarrado con un grillo y cuando cuando te quitan ese grillo y Dios te empieza a dar la libertad de hijo suyo y te empieza a quitar todas las cadenas que crees que no que no avanzas porque crees que todavía tienes ese grillete ahí marcado y ese grillete son tus pecados que que no piensas en la oscuridad que Dios te los perdona y se va quitando uno a uno porque a mí me costó años hermanos y tú estás en eso créeme lo que no te tardes tantos años como yo me tardé para que creerme que Dios en un día para él él tiene un plan perfecto para ti y un momento y a lo mejor el momento que tiene para ti es hoy hoy porque a veces decimos que voy a rezar cuando sea viejita ah voy a ir a misa cuando ya esté más grande y si Dios te llama a los 15 ya no tuviste la oportunidad me dedico ahora a rezar por muchos difuntos estoy en un grupo de oración permanente donde donde continuamente se van mis hermanitos y dicen mañana voy a cambiar es que estoy en alcoholismo pero mañana y no hay mañana el Señor te habla hoy a tu corazón y te dice hoy es el día hoy es el día que quiero que tengas esa libertad de hijo mío hoy es el día que quiero que te acerques a mi corazón que como un mar de misericordia emana agua y sangre para lavar no importa qué pecados hayas cometido yo estuve con sicarios evangelizando ahí junto amistades del chapo en verdad no es mentira y ellos decían es que estar en la cárcel y la cárcel no son los barrotes la cárcel eres tú mismo la cárcel eres tú mismo con tus pecados porque ellos son los que te atan y los que no te dejan romper esas cadenas esas cadenas que puedes traer por ti mismo o por generaciones pasadas entonces cómo fue siguiendo mi proceso pues yo intentaba cambiar hermanitos pero no cambiaba pero a ver Aida yo tengo una pregunta te casaste por la iglesia sí sí me casé por la iglesia porque mi suegra porque Dios así lo predijo así lo quería pero mi suegra decía ¿cómo que no se van a casar por la iglesia? dije no es que yo ni siquiera soy creyente ni nada y pero resulta que mi esposo me lo pidió así es que tenemos que recibir el sacramento y dice pues ¿cuál sacramento? me casé con una bola de mentiras llevando a otro unas pláticas que nunca escuché sinceramente volvemos al velo que te pone el otro o sea y fui ahí y y le dije bueno me caso porque tú quieres y así lo deseas entonces pero algo en ese momento en que yo estaba recibiendo el cáliz que ahora veo mis fotos que que me estaban dando la ocia y el cáliz he pedido mucho perdón por haberlo recibido en pecado o sea bueno no en pecado sino que sin aquel conocimiento que ahí estaba en ese cachito de pan el cuerpo real y verdaderamente presente nuestro señor jesucristo hay la ignorancia de muchos católicos que así lo reciben y lo recibimos así por ignorancia porque no nos adentramos a las escrituras porque decimos ser católicos y no queremos estudiar más allá de si voy a misa los domingos pero no queremos adentrarnos para defender nuestra fe para decir que realmente ahí está Cristo y al comerlo él mismo dijo en su palabra en Juan seis cincuenta y seis el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá de vida eterna y tú tienes y tú tienes que creer que al comerlo vas a resucitar con él vas a vivir a esa vida plena a esa vida que te espera y no vas a tener más esa oscuridad en la que estamos estamos y vivimos en estos tiempos en la depresión cuántos cuántos psicólogos psiquiatras están haciendo ricos porque ahorita está que te pasa cualquier cosa y tienes dos opciones vas al psicólogo y vas a que te leen las cartas o a que el new way o que al esoterismo te dé una respuesta a tu tristeza a tu soledad y sabes que nunca acudes al que verdaderamente gratuitamente sin cobrarte nada te puede quitar esa tristeza son siete demonios de la depresión y cuánta gente ahorita se está suicidando por depresión porque no porque es que estoy deprimido niños ahorita de ocho años están deprimidos ya no estamos hablando de los jóvenes ahorita el índice de suicidios está altísimo por esa misma causa cuántos artistas que nosotros veíamos que son exitosos y que aparentemente volvemos a esa parte que el maligno te cobra que se ven que tienen fama y que tienen todo se suicidan entonces porque si lo tenía todos tenía mujeres tenía fama tenía dinero pero saben que no tenía Cristo en su corazón le faltaba lo más importante de nuestras vidas que es Cristo Jesús el que viene a redimirte el que viene a quitarte sin que pagues un solo centavo sin 20 terapias porque vas al psicólogo una vez vas al psicólogo otra vez y ahora ya te sacaron otra cosa y es que ahora tienes mal mira te vamos a hacer unas regresiones porque yo estuve en las regresiones hermanitos y vamos a que te hagan unas regresiones para sanar porque uno lo intenta todo en tu ignorancia vas a un lado y vas a otro ay es que no es que me siento muy mal es que quiero esto y sigues en un lado y en otro y en otro y sigues tocando puertas falsas puertas que no te llevan y en cambio él está tocando a la puerta de tu corazón él está diciendo si tú quieres puedes abrirme la puerta y puedo sanarte y liberarte que la liberación cuando uno está en tantas cosas malvadas lleva un proceso claro pero el señor te puede sanar de un día para otro él tiene su plan él te dice hoy queda sanar y hoy quedas entonces híjole qué sorprendentes son los caminos de Dios y qué grandeza la de María Santísima que con sus dulzuras y con el Santo Rosario me ha llevado a este camino tan extraordinario hermanito cuando uno reza el Santo Rosario y tú estás bien triste se te quita la tristeza lo he comprobado y lo he rezado con hermanitos del Centro de Rehabilitación están todos apachurrados y acompáñenme pero es que no me lo sé escúchenlo el Rosario te da paz te da una paz que nadie te da que no encuentras y que no se compre en ningún lado te da armonía cuando cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida en ay me ofrecen este trabajo pero no sé si tomar este o tomar aquel reza el Santo Rosario y ahí tendrás esa respuesta créemelo créemelo así y siguiendo con yo llegué a la renovación carismática donde renuncié completamente desde ahí jamás volví a hacer ningún tipo de hechicería brujería o lo que correspondiera llevé todas las cosas y enfrente del Santísimo hice una renuncia completa y total total donde dije no más no más y empecé a caminar hacia la luz como les dije me costó mucho trabajo porque no me creía con ese velo de oscuridad que Dios podía perdonar las aberraciones tan terribles que yo había hecho y los invito a todos vamos a llegar a una parte donde la oración es primordial el rosario es tu arma predilecta y alguna vez me invitaron a ayunar y yo no quería ayunar pero me di cuenta que hay muchos demonios que solo salen con ayuno y oración y yo tenía todavía en mi vida y en mi persona propiamente todavía muchos demonios que me atrapaban que no entendía que aun comulgando a mi señor yo tenía muchos ídolos y muchos apegos porque en el mundo tenemos muchos apegos apegos al económico apegos a las vanidades apegos hasta el perro como yo lo tenía porque tienes que llenar este hueco de tu corazón y te llenas de los apegos y Dios dice no quiero esos a mi me costó mucho trabajo cumplir ese primer mandamiento que ahora lo entiendo a la perfección ahora mi señor estás por sobre todas las cosas amarás a Dios sobre todas las cosas y Jesús resumía y a tu prójimo como a ti mismo que difícil es amar al prójimo cuando yo volteaba a mi alrededor que eran mis hijos pero mi familia materna todavía estaba en el ocultismo y todavía está y que y yo tenía que demostrar ahí tenía que ser otra mujer que se le diera a Jesús tenía que en mi entorno en mi físico en toda yo tenía que ser un Jesús caminante y llegué al ayuno de los 40 días a pan y agua porque siempre he sido muy extrema y pensé que eso era imposible que eso no podía ser posible y si lo fue en mí si lo fue porque invité a Jesús a que ayunara en mí por mí para quitarme todas esas cadenas tan terribles que todavía me entristecían que todavía tenía gula tenía vanidades y poco a poco si tú realmente quieres que él te quite y te vaya haciendo como él tienes que renunciar tiene que haber una renuncia de un antes y un después no puedes seguir en dos bandos no puedes seguir comulgando a Jesucristo rezando el Santo Rosario y otra vez irme de malvado o nada más tantito me fui a un cafecito a que me lean aquí nada más que me lean el café no puedes estar así o hay una renuncia completa porque a Dios Dios no te quiere así o eres de Dios o eres del otro completita ni fría ni caliente porque tibia te vomita entonces pues empezaron a romperse a través del Santo Ayuno las cadenas y yo le decía escarva escarva en mí porque ya no quiero ser igual en verdad quítame todo ya no quiero estar así hermanito llevo tres ayunos de cuarenta días un ayuno de Daniel también muy poco tiempo la mejor porque hay tanto pecado había tanto pecado y tantas cadenas en mí que sigo en la lucha por ser otra porque la gente que te ve y ahorita muchos que me van a estar viendo voy a estar marcada y sellada con la sangre de Cristo entonces la actitud con la que tú ahora eres alguien diferente porque Dios te sanó porque Dios vino a romper todas las cadenas que te ataban y vino a quitarte el velo de la oscuridad y te sumergió en su luz y en su misericordia infinita y en ese amor grande que tantos y tantos y tantos necesitan por esto por esto estamos tan vacíos porque no dejas que Dios te ame porque no dejas que que él realmente haga algo en ti solo te pido que te dejes amar no hay más no pienses que tienes que cambiar para que él te ame no a todos los que me escuchan Dios te ama así como eres así seas el brujo más terrible así seas el sicario yo estuve con los sicarios un día rezando el rosario y me dicen a poco a poco también Dios va a escuchar mis oraciones claro que le escucha porque él te ama a ti no al pecado él te ama a ti tal como tú estás ahorita no necesitas cambiar él él se fija en tu corazón él quiere corazones para él él te ama pero no ama al pecado y si tú te quieres acercar no necesitas más que decir un sí sí acepto a Jesús en mi corazón un sí a esa madre de amor que cuando tú le abres las puertas de tu corazón te llena de una dulzura y si tú tuviste una madre como la mía que no tenía amor porque cómo va a dar amor a alguien que no tiene nada igual yo yo fui una madre que muchos años no di nada de amor cómo vas a dar algo que no tienes pero cuando va pasando el tiempo la madre te llena de tanta dulzura que puedes contagiar a todos los demás de ese amor de Cristo se te tiene que notar nos decía el padre hace días que si tú le vas a las chivas acá en Guadalajara yo estoy en Guadalajara te tienes que poner la camiseta y se tiene que notar que le vas a las chivas se te tiene que notar que eres de Jesús te tienen que notar esa alegría ese gozo esa paz para que todos los que te ven quieran eso mismo pero si tú andas toda apachurrada es que estoy es que voy a misa sí algunos y sí voy voy continuamente a misa diario pero no se te nota y todo el tiempo estás triste ¿de qué se trata? tienes que ser aquella alegría de gozo que Dios pone en tu corazón el Señor llenó tanto mi corazón de amor que ya no necesité al perro para dormir tenía 12 años durmiendo con el perro por esa falta de amor por esa necesidad de tener un bulto al lado y no nomás el perro sino muchas cosas con las que llenamos nuestras vidas aquellos que comen mucho y que comemos de gula yo no estoy aquí para juzgarte porque yo tenía eso y tenía mucho más que el Señor me quitó aquellos que comemos de más es porque con la comida quieres llenar tu vacío de amor aquellos que acudimos a encontrar una respuesta en otros lugares es porque queremos llenar ese vacío que tenemos aquellos que vas al tarot con la ilusión o con la idea de que te van a regresar a tu ser amado mentiras hermanita solo te sacan el dinero te enganchas y después es bien difícil para salir de eso tienes que hacer una verdadera renuncia y el Señor está esperándote ahí en esa cruz de amor con los brazos abiertos aquellos que por muchas de las mujeres que yo conozco ahora que platico con ellas unas de mi edad yo tengo 59 años este y muchas hasta jovencitas están buscando en los hombres sexo por llenar ese vacío y lo buscan en uno y en otro y en otro y en otro y en otro y sabes hermanita que el hombre nada más te está utilizando y tú estás con con ese que si me quiere porque me mandó decir en un en un mensaje que si me quiere y ese vacío tan grande por dar tu cuerpo lo puedes llenar con Cristo Jesús y te puedes volver te puede el Señor te devuelve la dignidad de hija de Dios y te limpia y te transforma en aquella hija yo cuando alguien me llamaba hacia la castidad me burlaba como si no se puede vivir sin sexo y voy a decir esto para la gloria de Dios porque porque el sexo formaba parte de mi vida me dice no no yo no puedo vivir sin sexo y ahora te digo hermanita por supuesto claro que se puede vivir sin sexo no se puede vivir sin respirar y sin comer pero el sexo no es algo prioridad ni te pasa nada pero muchos tienen la creencia de que si si no practican sexo te da cáncer porque para eso hizo pero ahorita hay tanto desenfreno no nada más en la juventud sino las redes sociales a través del maligno han contaminado tanto a nuestras familias y tantas infidelidades porque lo único que busca es destruir destruir tu núcleo familiar como están las familias ahorita ya nadie se habla todos están en el celular viendo pornografía viendo películas y discúlpeme si voy en contra de esto pero lo tengo que decir para la gloria de Dios viendo series en Netflix donde solo se propaga el sexo y el narcotráfico donde no hay absolutamente ningún valor donde te vuelves poderoso por eso tantos niños y jóvenes se están volviendo a la droga porque allá me vuelvo poderoso aquí que voy a ganar dos pesos y esa contaminación tan grande que nos hacen en las redes sociales en las cuales ya no hay ningún pudor ningún amor a Dios donde Dios dicen que somos anticuados los que rezamos pues fíjate que no no somos anticuados y el rosario no es para gente anticuada es para gente que tenga el valor de dejar y renunciar para tener una vida nueva en el espíritu porque esto te hace guerrera de María el ejército mariano esto te hace voltear a ver otra vida nueva decimos y dicen en muchos hogares cuántos divorcios están ahorita cuántos es que ya no lo aguanto es que sí porque no tenemos a Dios en nuestro corazón no soportan al otro y que cada quien por su lado cada quien los hijos y las familias desintegradas completamente porque no hay ese Jesús que pueda vivir en nosotros porque nadie quiere rezar cómo voy a perder 15 20 minutos rezando el rosario cuando estoy viendo mi serie no me puedo perder mi serie y eso lo vivo en mi casa no vayan a pensar que en mi casa no ven series sí viven series y sí vamos contra corriente porque en tu prójimo es donde está el mayor el mayor reto como cristiano católico porque ahí es donde donde debes donde debes demostrar que realmente donde no te creen que si eras bruja ahora ya eres ahora eres de la legión de María donde nadie te cree eso y sin embargo hermanito con tu testimonio tienes que arrastrar y verdaderamente portar esa camiseta de Jesús sí amén estamos bien amén buenísimo Aida qué hermoso justamente eres un testimonio del poder de la oración tu esposo por ejemplo él sabía que estabas en todo esto no no sabía si ahora ve el testimonio que sea para la gloria y honra de Dios nunca supo sí nunca supo claro entonces él no sabía pues qué pasaba no el por qué pues tú cedías en tomar el sacramento pero no había esa fe no había esa entrega Dios no no nada y bueno pues Dios quiera como tienen ese sacramento tan poderoso estoy esperando estoy esperando sigues orando por él claro claro que sí diario lo bendigo diario diario donde quiera que se encuentre me contaron un testimonio que espero en Dios pronto lo podamos compartir por aquí una mujer que estaba cayendo en una secta que hizo un falso sacerdote y ella se puso para no comprar otro anillo se puso el anillo que era de su matrimonio y resulta que salió o sea como si le hubiera quitado Dios ese velo porque es un poderosísimo sacramental el anillo de matrimonio exactamente imagina que se encuentre si la otra pareja si hay una pareja que ora el otro se salva así de fácil si el otro se salva aunque sea en el último minuto entonces no importa que que los otros estén este por equivocación o por lo que sea que que hayan pisado esos lugares este el señor te rescata de los lugares más profundos sí sí y qué bendición si los son sus elegidos vamos vamos a otro lado sí oye hace rato que nos poníamos de acuerdo justamente me dijiste que todas tus oraciones las haces en latín cómo descubriste latín o ya vas a misa tradicional qué pasó ahí sí sí voy a algunas misas tradicionales este tengo un hijo mío el más el más grande mayor se llama Iván ajá este él me invitó él es un hombre mariano totalmente porque yo le decía al señor como que nada más yo o sea ahí empiezan las cadenas de bendiciones ya empiezan las cadenas de generaciones santas acaba de tener un bebito y él me invitó a las misas tradicionales por supuesto que participó y también participó todos los viernes en las mil aves marías este por las almas del purgatorio de misión rúa entonces ese ácido me encuentro ¿por qué digo que el latín es un terror de los demonios y por qué mamita María también? porque cuando uno está allá en el otro lado no se soporta cuando he estado en exorcismos estuve mucho tiempo con sacerdotes exorcistas y en el momento más duro puede nombrar mesé incluso los nombres de los santos que te ayudan tanto el santo curar de Ars San Antonio de Pava este San Francisco de Asís por supuesto uno de nuestros intercesores grandes nuestro padre Pío ¿sí? y cuando va nombrando uno a uno en los exorcismos vividos en vivo por mí por mi persona este no lo vi en ninguno sino lo vi lo viví en propia carne cuando nombran a la madre no se soporta cuando alguien todavía no se está liberando en ese momento así sea lo más duro lo más duro que está viviendo este María viene a rescatarte y es ahí donde comprobé que si ya baja al purgatorio lo más bajo para rescatar a sus hijos entonces esa es una parte y la y hay unas oraciones de varios sacerdotes exorcistas aquí en México que que también vivido en carne propia este cantan en latín y cuando empieza el latín salen los demonios no soportan esa parte huyen huyen entonces este yo invito a toda la a todos los que me están escuchando si algún día se pueden aprender no es algo antiguo no es algo de moda es algo que nunca pasa de moda Dios siempre está presente y es actual y no te quita nada si si te aprendes miles de canciones de tantos artistas que ahorita están en auge como no te vas a aprender un padre nuestro y un ave maría en latín entonces los invito a todos y los exhorto a que a que este a que puedan y y este antes de de proseguir porque bueno ya casi estoy terminando quiero mostrar unas fotografías de mi hija de una de mis hijas por la cual he pedido mucho que se libere porque ella está muy contaminada por por lo que yo hice y pues estamos liberándonos en familia porque el señor cuando tú decides renunciar te agarre te agarra en familia no no te agarra a ti sola porque él quiere que tu familia sea santa a través de ti pues a Noé no lo agarró solo siendo un justo agarró a a toda la familia exactamente entonces este yo siempre estoy bajo el velo materner de María Santísima y de San José y entonces uno de mis hijos este siempre rezamos en latín ambos cuando estamos juntos mi nuera también y yo quiero mostrar unas fotografías de de un ayuno del tercero que apenas terminé ahora en Semana Santa que cuando yo oraba lloraba mi hija enfermó y si me gustaría mostrarlas porque así estaba mientras yo oraba me la puedes mandar y la ponemos en el video ok perfecto son varias fotos del antes y el después para que ustedes vean la diferencia que estaba liberando estuvimos en el hospital 26 días y y nunca supieron que tenía pero yo sabía que que Jesús este estaba liberándola yo tenía la certeza y la confianza en que mi señor de esos pecados tan grandes que la gente no cree que que te puedas enroñar o que te pueda salir algo porque de alguna forma tiene que salir por tu cuerpo lo que practicaste antes ¿no? lo que practicaste antes entonces este que si es posible claro que es posible para Dios nada es imposible hay un cantito en la madre Glenda que dice ¿por qué tengo miedo? yo me dejo a cantar tocó la guitarra si nada es imposible para ti porque tengo miedo no tengas miedo no tengas un miedo de decirle sí porque tu vida va a empezar a cambiar a esas esposas que tienes que tienen a sus esposos infieles ¿saben por qué no cambian sus esposos? no porque sean canijos porque ustedes no oran lo suficiente por sus esposos tu esposo va a cambiar en la medida de que tú ores por él no no y ahora agarramos caminos equivocados porque ahora lo que lo que hacen es este ah pues si él me puso los cuernos pues yo también ya ando acá con otro y no mujer te invito a orar incesantemente para que tu esposo vuelva a ser aquel hombre fiel y dulce y también a los hombres también las mujeres hay un cambio y un feminismo tan terrible ahora ya que hay un índice de infidelidad de mujeres fuertísimo por las redes sociales porque antes pues nada más podían ser infiel con uno y ahora ya está hacen tríos y son infieles porque ha habido esta apertura de tener acceso a tantas cosas que definitivamente nos corrompen el corazón y el corazón de María Santísima se siente muy triste por ver a sus hijos como se están perdiendo ella en sus en todos sus mensajes de Fátima está llamando a sus hijos a volver a Dios a rezar incesantemente y a ti no creyente y a ti que no te gusta y que no te sabes ningún rezo y a ti que te molesta todo esto yo te digo lo siguiente a veces decimos que no somos creyentes pero en el momento que tu hijo esté grave muriéndose o en el momento que tenga necesidad fuertísima es ahí cuando volteas los ojos a ver a Dios es ahí cuando bajas a toda la corte celestial es ahí cuando a veces te vas equivocadamente a lo de la llamada mal muerte para que le ofrezcas miles de cosas para que tu hijo sane no te equivoques el único camino verdad y vida que tiene la solución a tu problema es Jesucristo él es el único el único que te lleva a una libertad porque yendo a esos lugares lo único que logras es oscurecer más y tu hijo ni sana o puedes ser que sana y es cuando te enganchas allá pero después te lo cobro así es así es totalmente cierto Aida Aida para prevenir a todos los hijos de Dios y a los familiares de todos los que nos entonces Aida justo te iba a hacer una pregunta importante porque muchas personas lamentablemente siendo bautizados católicos hijos de Dios se meten en prácticas que no deberían o familia de ellos se meten en prácticas que no deberían obviamente la oración de intercesión como lo acabas de mencionar es poderosísima y es necesaria a todos los que estamos enterados de esto estar en la batalla fuertes en oración ayunos y penitencias de manos de nuestra madre santísima que ella la aplasta la cabeza a demonio ya tenemos la victoria la victoria es nuestra pero para advertir ¿cuáles son todas las prácticas? o sea dinos por ejemplo ya nos mencionaste regresiones la nefasta muerte que en realidad es el demonio disfrazado y haciendo burla de nuestra madre santísima ¿qué más? ocultismo el juego de varios el juego de la ouija y un charly charly que es un juego terrible donde tú le haces preguntas unos juegos que ahorita están saliendo otros nombres ¿si me escuchas? si, si, si ¿ya se fue el audio? ah ok los juegos que en donde ay caray los juegos los juegos donde tú haces preguntas juegos de niños donde tú preguntas y él te responde los juegos esos que parecen inocentes ¿qué más? exacto que tú le haces una pregunta esoterismo esoterismo donde tú llevas algo de algún objeto algún pedazo de cabello por lo regular esto se da mucho en seres que quieren regresar al ser amado que quieren tener abundancia y que quieren tener fortuna fácilmente es una práctica que tiene como unas cinco vertientes más este cualquier tipo de adivinación horóscopos horóscopos porque ahí ya estás previendo que que me va a pasar hoy dice que voy a estar muy triste ah sí cierto hoy dice que me va a pasar esto cualquier adivinación invocación de muertos no es lo mismo rezar por nuestras almas del purgatorio que invocar hay muchas personas que quieren esa invocación porque no admiten que ya se murió su ser querido y van con médiums con cualquier tipo de médiums a que invoque a su ser querido para para tener esa parte de de volverlo a sentir a ver a hablar con él aunque es estás estás tocando un mundo que es allá como los altares que ponen de día de muertos que hacen el ritual este hasta ponerles comida y y así ajá ese es ahí sí perdón Aida no te interrumpo continúa sigue diciendo todo esto ajá hay muchas invocaciones que sin ir a ningún lado este hacen con tierras de panteones vas sacas la tierra la llevas a tu casa y hay mucha gente que tienen incluso en su casa las cenizas ahorita ya se usa que ya no las quieren llevar a ningún lado las tienes en casa este y estás mal porque estás abriendo puertas este en muchas cosas en varias cosas que estamos equivocados cristianos católicos no debemos de ir a ningún tipo de adivinación ya sea horóscopos carta guija invocación de muertos mucho menos algo tan simple y tan sencillo que dicen que poner los ajos detrás de tu puerta una herradura un listoncito a los niños para que no les hagan mal de ojo y ahí estamos cayendo en supersticiones y ahí estamos dándole un lugar a otros a otras entidades porque vienen por entidades que no que 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 van a tomar posesión de nuestra casa de nuestras de nuestras propiedades de de nuestro auto y que ahí van a morar si tú traes el atrapasueños el atrapasueños que muchos este que traen en sus carros ahorita estoy haciendo memoria de varias cosas no le está apareciendo la denuncia pero vamos a seguir péndulo péndulo el péndulo un triángulo el triángulo del ojo si ahí está si me escuchas si si este el triángulo del ojo ha sido históricamente el testimonio con más este trabas porque he tenido casi todo interrupciones para gloria de dios bendito dios a ver bueno para gloria para la gloria de dios va a convertir muchas almas pero ojo el triángulo de las iglesias representa la sanidad de la trinidad pero la masonería lo sacó para atribuírselo y ya volteado y lo volteó si lo mete como parte ojo cristianos católicos por eso me está sacando tenemos muchos sacerdotes ahorita que están renunciando a su sacerdocio real y que están practicando ya otras creencias que no son de la iglesia católica y que están pidiendo dinero con lo cual ellos dicen que vamos a hacer tantas misas o te voy a rociar con esto ojo cristianos católicos revisen cómo está sumisa porque el enemigo se ha metido y se ha introducido en nuestra iglesia católica para confundirnos en muchos aspectos y también ahí está la guerra adentro mismo con nuestros mismos hermanitos con el que está junto a ti con el que regresa por eso debemos estar muy alertas por eso debemos estudiar la palabra de Dios por eso debemos de revestirnos de la oración y pues que termino que ha dicho la iglesia siempre si lo que está pasando ahora se hacía antes y tener en cuenta que pues están metiendo muchas cosas que no deberían de haber en santa iglesia y como bien lo dices pues el demonio anda rugiendo y anda haciendo caer a muchos sacerdotes tenemos que orar por nuestros sacerdotes es importantísimo ofrecer ayunos por ellos mucho es muy importante el demonio hace caer un sacerdote y hace caer a 20 mil feligreses entonces es muy importante orar por ellos ellos están más al frente si nosotros somos pequeños orar por los los sacerdotes si 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 continúa perdón Aida entonces a todos a todos los que me están escuchando oremos siempre en todo tiempo en todo momento no esperes hermano hermana a tener una enfermedad a que te detecten algo a que esté mala tu hija a que esté grave tu mamá este si me ven ya si estoy bien hay que orar incesantemente en todo tiempo y momento porque te espera una alegría inmensa con tu padre del cielo con una madre linda con una familia de Nazaret preciosa y con unos ángeles que te van a abrir las alas y que y que nos espere una vida eterna bellísima pero hay que luchar aquí no importa cuánto para ganar esa vida que Dios nos tiene prometida en la libertad créeme lo que si tú oras vas a sonreír los problemas siempre van a existir siempre siempre va a haber pruebas pero orando es como te sostienes y yo soy muy alegre o sea no no me acongo ya ya por cosas no me he vuelto a deprimir soy una mujer feliz soy una mujer con una alegría que la alegría que Cristo puso en mi corazón y María Santísima su mirada de amor para poder ver a los otros con ojos de amor como ella los ve como ella los mira ese es este pues mi última ¿verdad? Ay da qué valor muchísimas gracias qué qué testimonio tan grande tan hermoso justamente eres un testimonio de cómo pues el alma se siente en la oscuridad que es una vida sin sentido una vida sin sentido que solamente busca la muerte así es la vida sin Dios y Dios es la vida Él nos da la vida y Él nos nos da esa luz que tanto buscamos en medio de las tinieblas de este mundo entonces tu testimonio es una lumbrera Aida gracias por el valor de compartirla gracias a Dios que nos permitió que a pesar de tanta batalla que se desconectaba esto lograste lograste concluir el testimonio bueno yo creo que tenemos mucha tela que cortar podrías hablar cada una hora de cada situación seguramente porque lo que uno vive con los adivinos y con estos brujos y estas cosas son testimonios tremendos y muy fuertes te entiendo porque yo yo llegué a ir con adivinos y es algo horrible son ángeles caídos los que te están hablando allí para perturbarte entonces gracias gracias Aida ciertamente si te dicen cosas ciertas pero eso te confunde te confunde mucho más es una confusión interna en la que siempre estás confundido por eso no sales porque por eso no sales de ahí de oscuridad confunde sí, sí, sí me digo que algo es cierto el único camino y verdad y vida es Jesucristo para llegar a Cristo en esa santidad María Santísima sin ella mi vida no tendría sentido sin el Santo Rosario que forma parte de mi vida y oro por cada uno de ustedes que está escuchando estas palabras y este testimonio oro por ustedes es para que Dios llene su corazón como llenó el mío de amor y quieran dejar y renunciar a la vida de oscuridad y a las cadenas que nos tienen atados a este mundo bendiciones para todos a la libertad y a la patria que es a donde vamos y a salvar todas las almas que se nos crucen por el camino bueno nosotros no a llevarnos llevarlos por el camino de salvación Aida te agradecemos somos el medio exacto hay que ser la sal y la luz hay que ser la sal y la luz bueno les agradecemos a todos los que llegaron al final de este testimonio recuerden orar por nosotros oren mucho también ustedes por mí por Aida les pedimos que incluyan en sus todos estos apostolados porque pues cuando estamos en algún apostolado de alguna manera el otro no le gusta y busca la manera de que no sigamos el apostolado y pues la batalla como estamos en manos de Dios cual miedo no tenemos miedo nosotros estamos de lados victoria ya ganamos la batalla entonces nada más es continuar en el fiat seguirle trabajando a nuestro señor donde nos mande y así sea la peor de las batallas tenemos la alegría porque tenemos a Jesucristo en nuestras vidas así que bueno a todos les invitamos a suscribirse compartir este video cuando dejan un comentario así sea un corazoncito un este un emoji lo que quieran con un comentario youtube empieza a recomendar este video y hace que llegue a más almas tan importante que llegue esta luz en este camino de tinieblas así que por favor compartan gracias Aida gracias a todos que Dios les bendiga y que nuestra Virgen Santísima a todos les ampare bendiciones para todos gracias te fuiste por completo o sea solo se oía de pronto un ruidito de fondo ¿ya me escuchas bien? sí ahí estoy ¿tú me escuchas a mí? ah ya ya ahora sí ay no otra vez te fuiste Aida creo que sí te vas a tener que mover algo cerca del wifi hoy no te estoy llamando para podernos comunicar porque no te entiendo nada hola ahí como está totalmente pasmada tu imagen y se escucha como robotizado entonces vamos a consagrar este video bueno hemos estado batallando mucho Aida y yo con la conexión siendo que Aida tiene un internet perfectamente bien conectado yo también y pues ahí se está está viendo una interferencia pero bueno nada que no se resuelva estamos haciendo una llamada donde también por las dudas respaldamos el audio si es que no se si es que después no escuchan muy bien es porque está respaldado el audio a través de una llamada vamos a continuar vamos a continuar este video consagrando al inmaculado corazón de María y al sagrado corazón de Jesús mediante una oración en nombre de Dios y 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 en nombre de Dios Amén Ave María gratia plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Mater Dei ora pronobis pecatoribus dunquet in hora mortis nostre Amén In nomine Patris et Filia Espíritus San